Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Y bueno, hoy les quiero compartir un... yo siempre les digo rímel. Muchas personas les dicen máscara de pestañas. Y bueno, ahorita les comparto cuál es. Me llamó mucho la atención porque dice que pestañotas. Pues vamos a ver qué tal. Dice, haz de tus pestañas pestañotas. Y viene siendo este. Este rímel. En primera me llamó la atención el color. En segunda, pues, que la presentación dice pestañotas. Y pues vamos a ver qué tal. Ya ahorita, este, enchiné la pestañita. Maquillé un poquito para no verme tan pálida y que se le vea otra, pues, otra vista al, al, al maquillaje este ya con, con la, las máscaras de pestañas. Y bueno, máscara de pestañas. Vean, lo que me puede encantar, déjenles compartirlo. Permítanme. Vean el cepillito. Cepillo de silicón. Lo iba a tocar, pero me, me voy a manchar. Cepillo barril de silicón. Y bueno, aquí está. Un cepillito, pues, muy, muy diferente a los que normalmente he comprado. Pues vamos, vamos a empezar a ver qué tal. Yo me emociono siempre que pongo el rímel, porque, aunque sea una puntita, sí se me alcanza a ver coqueta la, la pestaña. Y pues vamos a empezar. Ahí está. Huele rico, huele rico. Ahí está, naturalitos. Vean el que no hemos aplicado producto y vean el que ya, la primera capita. Ahí está. Vamos a aplicar en el otro ojito y ahorita ponemos acá. Ya me manché. Parpadeé mucho. Bueno. Ok. Segunda. Pasada. ponemos en el otro ojito naturalitos si se ven los ojos coquetos me voy a poner tres ahorita llevamos dos voy a dejar que se seque un poquito miren que bonitos si me gustó la verdad es un rimel super super económico lo compre de mayoreo 25 pesos y ya saben lo primero que me llamó la atención fue el color y después me acerqué y vi que te deja unas pestañotas y pues yo dije oh hay que comprarlo si me gustó porque a mí yo me acuerdo que antes como que le sufría mucho el no poder ponerme pestañas postizas ahora que ya tengo el plumón y el plumín pegamento este siento que no me no me no me ya no me gusta ya no me gusta y tengo muchísimas pestañas postizas yo creo que ya es momento de sacarlas y aquí está me manché un poquito y iba a cortar ese pedacito pero dije no es parte de vamos a aplicar la tercera la tercera lo que pasa que yo estoy moviendo mucho las pestañitas los ojos y bueno vamos a aplicar la tercera naturalitos ahí está se ven hasta chinas y eso que no me las enchine mucho ponemos la última del otro ojito y ahí quedó ahí quedó nuestro rímel de pestañotas de hecho no tiene de qué línea es nada más lo que resalta muchísimo es pestañotas y bueno ahí quedó miren qué bonito está la verdad hay cosas muy muy económicas que que salen bien el producto este si te las alarga te hace unas pestañotas como el producto dice y bueno yo me emociono cada vez que aplico un producto en mis pestañas yo me emociono porque este pues no soy mucho de hacerlo y cuando hago yo un vídeo aquí con todos ustedes siempre me veo diferente este me gusta como queda y y pues vale la pena pues ahí quedó quedó naturalitos qué bonito se ve un producto económico de 25 pesitos y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando besitos besitos